Estamos en la central camionera de Mazatlán, donde las taquilleras nos informan que las corridas normales y los autobuses de paso, como se dice, están llegando a sus destinos de manera normal hacia Tijuana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón. Esto se lo comentamos porque las torrenciales lluvias de la semana pasada generaron destrucción de algunos puentes y algunos caminos, pero la noticia es que todos los caminos están transitando de manera normal.